La caleta, vamos los quemeros, vos sos mi vida, estar a tu lado es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi piel. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque la locura me la va a dar este tiempo, no se va a dar un poco de la cabeza. ¿Qué voy a hacer?